Hola, aquí de Nueva Italia. Sabemos que mañana y el viernes van a estar celebrando un aniversario más de aquí del hospital. Si nos quieres comentar en cómo se va a llevar a cabo este festejo aniversario. Sí, gracias José por darme este espacio. Me da mucho gusto informarte e informarle a tu público que efectivamente mañana iniciamos con el festejo del aniversario de aquí del hospital, el onceavo aniversario. Y para eso estamos preparando unas jornadas académicas con el lema de atención del paciente grave en el área de urgencias. Tenemos contemplado, o más bien te comunico, está ya agendado la participación de especialistas que vienen de la ciudad de Morelia, algunos de la ciudad de Uruapan y otros de la ciudad de Paxingán. Y la idea de este tema fue para seguir capacitando a los más nosotros en la atención del paciente lesionado o el paciente que se presenta en urgencias. Dado la geografía de Nueva Italia y de este hospital, recibimos pacientes de otros municipios. Y es por eso la necesidad, José, de tener una mejor capacitación para estos asuntos. Así es. ¿Habrá otra temática, doctor? ¿O será específicamente nada más de traumatismo? Mira, hay otras actividades. El día de mañana iniciamos con los festejos con las mañanitas. Enseguida con la misa, aquí mismo en las instalaciones del hospital, donde ha habido muy buena respuesta por parte de los compañeros trabajadores del hospital. Posteriormente nos trasladamos a la Casa de la Cultura, donde iniciaremos las jornadas académicas, el jueves, el viernes. Iniciamos nuevamente por la mañana con las jornadas académicas y por la tarde, pues una comida que la han estado solicitando a los trabajadores. Así, en un resumen, ¿cómo valoras tú el ejercicio ya este que está por concluir del trabajo que ha venido desarrollando el hospital en este 2014, doctor? Mira, tenemos muchas ganas de trabajar. Muchas, muchas ganas de trabajar. Si pasaras a los servicios aquí al hospital vas a encontrar a todos los trabajadores haciendo su trabajo, su quehacer. Pero estamos presentando un gran problema a nivel estado. La falta de insumos, la falta de material, la falta de medicamentos, nos ha hecho, pues, no dar la atención adecuada. Tenemos muchas carencias, pero aún así nosotros estamos atendiendo a los que llegan a solicitar el servicio, doctor. Así es. Ha habido buena respuesta. Hemos trabajado durante mi inicio de administración aquí en el hospital. Ha habido buena respuesta. Hemos equipado algunas áreas, como el área de pediatría, el área de urgencias. Si te fijas, ya el hospital está pintado, gracias también al apoyo del municipio. Tenemos un hospital limpio que fue recientemente acreditado con ese título de que ya está más limpio el hospital. Y como te lo digo, estamos haciendo mucho, estamos trabajando mucho con poquito que tenemos. Ojalá que los próximos meses lleguen más recursos. Así es. Acabamos de cubrir un evento aquí con el diputado por el distrito este, Salomón Fernando. Le comentamos sobre qué ha pasado sobre la continuación de la construcción del centro de salud. Nos comentó él que ya había hecho los trámites que a él le corresponden. Y que, bueno, ya en este caso le competía a usted como director y ya tratarlo directamente con lo que es el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán. ¿Qué le han dicho, me dijo, sobre este tema? Pues me han dicho, José, que ya está programado, que ya el recurso ya está. Pero la población no sabe de eso. La población quiere resultados. Somos elegidos más grandes de la República Mexicana. Te lo vuelvo a repetir. Somos elegidos más grandes de la República Mexicana. Y qué lamentable que no tengamos un centro de salud. Como lo tienen otras ciudades del Estado. Somos el hospital único en el Estado que no cuenta con una área de enseñanza. Y qué lamentable. Nos han dicho que ya está agendado, que ya está presupuestado, pero hasta ahorita no hemos visto. Y yo les reitero a los compañeros, es más, ahorita vamos a tener una reunión. Y yo les he reiterado que nos esperemos, que sí va a llegar y que sí va a llegar. Ojalá que las autoridades que están ahorita al frente nos hagan caso y pongan atención en esto. Así es. ¿Algo más si agregues, médico? Pues comunicarte e invitar a toda la población, a todos los médicos, enfermeras de la región, a que vengan a nuestras jornadas. Son de mucho provecho. Y los costos no están altos. También quiero volverte a reiterar y a pedirte de favor que hagas comunicación en las jornadas de vasectomía, que son para el día 26. Sabiendo buena respuesta, hay muchos hombres anotados ya. Para si te quieres anotar, José. Bueno, lo valoraremos, amigo. ¿Sería todo? Gracias, José, por la invitación. Así se informa para ustedes, Michoacán en línea.